Gloria, gloria, gloria a Dios, que lindo, que maravilla, es alabar a Dios, amén, aleluya, bendito sea el Señor, nos ponemos de pie, aleluya, bendito sea el Señor, una colaboradora que limpia y ven, gloria al Señor, hay colaboradoras por ahí, bendito sea el Señor, traigan un trapo y limpien ahí, vamos a la palabra de Dios, abra su Biblia, San Juan capítulo 5, bendito sea Dios, abra su Biblia en San Juan capítulo 5, están escuchando si, aleluya, dice acá el paralítico de Betesda, vamos a hablar acá, el Señor sana a un paralítico en Betesda, gloria al Señor, aleluya, encontraron, gloria al Señor, ¿quién vive? Vivo, a ver todos, ¿quién vive? Vivo, a su nombre, San Juan capítulo 5, versos 1, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahí, después de estas cosas había en la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en esto y así una multitud de enfermos, ciegos, cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya enfermo mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que voy yo, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, era día de reposo aquel día, entonces los judíos dijeron al que, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho, el respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? el que había sido sanado no sabía quien fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira ha sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús es el que le había sanado, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía Dios que era su padre, su propio padre, haciéndose igual a Dios, levante su mano, día juntos conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, 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 gloria Se le abre, ábrele Señor su corazón, ábrele su mente, Dios mío, para que puedan entender tu palabra y se salven, así Dios mío como en aquel tiempo, abriste el entendimiento a tu discípulo para que entendiesen las escrituras, abre también aquí ahora el entendimiento a esta gente para que entiendan las escrituras y se salven. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomen asiento, siéntese, siéntese y escuchen atentamente la palabra de Dios. Amén. Aquí donde estamos leyendo San Juan capítulo 5 está hablando de un tremendo milagro de lo que Dios hizo en la vida de un paralítico. Escuchó, ¿cuántos años llevaba enfermo? 38 años. Amén. Para Dios no hay nada imposible. De repente usted puede estar enfermo desde el día que nació. De repente puede llevar 50 hasta 70, 80 años enfermo. Si usted confía en Dios, Dios va a hacer un gran milagro en tu vida. Porque Él vino por los enfermos. La Biblia dice que Jesús vino por los enfermos. Aleluya. Y Él también vino por los pecadores. Para que los enfermos sean sanados y los pecadores procedan al arrepentimiento. Está escuchando. Si usted lee la Biblia, Dios en todo tiempo es un Dios que hace señales y prodigios. Dios hace cosas maravillosas. ¿Me está escuchando? Aleluya. En la Biblia encontramos que cuando Él estaba en esta tierra, sanó a muchísimos enfermos. ¿Me está escuchando? Hizo muchos milagros. Para que la gente viendo los milagros se arrepientan. Pero no fue así. Algunos creían, otros seguían igualito. ¿Qué han vivido? Cristo. Y a su nombre. Dios. El Evangelio no es solamente palabras. El Evangelio es poder de Dios. Donde se predica el verdadero Evangelio, ahí hay milagros, señales y prodigios. Acá la palabra nos habla. Gloria al Señor. Que cerca de Jerusalén había un estanque de agua. Gloria al Señor. Señor, dice aquí, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo, Betesda. ¿Cómo se llamaba el estanque de agua? Betesda. El cual tiene cinco pórticos. O sea que tenía cinco entradas a ese estanque de agua. ¿Están entendiendo? Dice, aleluya. En esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Por qué había una cantidad de enfermos junto al agua? Porque estaban esperando el movimiento del agua. Un ángel descendía del cielo, agitaba el agua. Y el primero que entraba al agua quedaba sano y curado. Entonces había una cantidad de gente, hay una multitud de personas enfermas. Esperando el movimiento del agua para entrar, para ser sanados. Pero en el caso del paralítico, ¿cómo iba a adentrar si era paralítico? ¿Me entiendes? Era paralítico. ¿Cómo iba a adentrar? Escucha acá. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Verso cinco. Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Se acerca Jesús al paralítico que estaba acostado en un lecho y le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo ganaban. Y él seguía ahí. Gloria a Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya no había necesidad que le metan al estanque de agua, porque el que sanaba en el agua era Dios. Dios no utiliza a un pecador. En aquel tiempo había muchos predicadores. Habían los escribas, los fariseos, los sadorianos, nicolaitos, los saduceos. Eran sectas religiosas que hablaban de Dios. Siempre le hablamos a la gente que hablar de Dios cualquiera habla. Hasta el diablo te puede predicar. Hasta el diablo te puede hablar de Dios. Aleluya. Cualquier persona puede hablar de Dios. Escúchelo. Pero no piense usted que porque el diablo habla de Dios. Aleluya. Es un hijo de Dios, no. ¿Me entienden? Bueno, Dios no estaba con aquellas sectas religiosas en aquel tiempo. Dios en su amor y en su misericordia para sanar a los enfermos. Dios utilizaba el agua, porque Dios no quiere que la gente esté enferma. No había nadie de su agrado. La Biblia dice que Dios miró desde el cielo a la tierra. Para ver si algún entendido que buscara a Dios y no había nadie. La Biblia dice que todos se habían descarriado. Todos se volvieron inútiles, incapaces. Todos estaban bajo pecado. ¿Me entienden? Entonces, si todos estaban bajo pecado, ¿a quién Dios lo iba a utilizar? A nadie. Pero como Dios ama a la humanidad, Dios no quiere que la gente sufra. Dios utilizaba el agua enviándolo a su ángel. Pero se sanaba uno nomás, el otro, el resto tenía que esperar otro movimiento. Yo no sé cuánto tiempo demoraba para que haya otro movimiento en el agua. La Biblia dice, el tiempo en tiempo. Entonces, Dios miró del cielo a la tierra. No había nadie que agradara a Dios. Entonces, Dios envió a su propio Hijo Jesús, a su unigénito. Y eso usted lo puede comprobar con la Biblia, San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios envió a su Hijo, a este mundo. ¿Ya? Gloria al Señor. Y Jesús cuando vino, comenzó a predicar el Evangelio. Usted puede leer San Mateo capítulo 4, verso 23. Ahí habrá su Biblia. ¿O alguien quiere leer? Aleluya. A ver, denle un micrófono por ahí al que quiere leer. San Mateo capítulo 4. Bendito sea Dios. Aleluya. San Mateo capítulo 4, verso 23. ¿Alguien quiere leer, no? Gloria al Señor. Pero lean bien, ¿ah? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, en el pueblo. Veinticuatro. Y se defundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los abligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Veinticinco. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Han escuchado, no? Jesús vino a este mundo, a esta tierra, ¿qué cosa estaba haciendo? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino, hablándole a la gente acerca del Reino de Dios, diciéndole a la gente que deje el pecado, se arrepienta, se vuelva Dios. Y dice, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ahora ya no había la necesidad que la gente vaya al estanque de agua, ahora la gente debía venir a dónde, a Jesús. La gente corría a Jesús, escuchen. Dice acá, gloria al Señor. Y se difundió su fama por toda Asiria, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. La gente que tenía sus enfermos en casa, lo traían a Jesús. Gente con diversas enfermedades, traían hasta los lunáticos, traían a los paralíticos, lo traían a los endemoniados, traía a los que estaban atormentados por los demonios. Y el Señor Jesús a todos los sanaba. Porque Dios ama a la humanidad, Dios no quiere que usted te enferme. Ahora si la gente sufre, la gente sufre enfermedades, es porque se ha alejado de Dios. Pero usted no se aleje, usted acérquese. Y cada día hay que acercarse más al Señor. El Señor dice en su palabra, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Quién vive? Cristo. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decapulis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aleluya. Ahora Dios, ¿dónde viene sanando? En la iglesia pentecostal, la cosecha. Aquí en Cajamarca, estamos en Pariamarca, baja un kilómetro, penal de Huacariz, carretera que va al centro poblado de Agocucho. La gente que está enferma, debe venir acá, a buscar a Jesús, que está sanando a los enfermos. Aquí el Señor, todos los días, hace tremendo milagros. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Vuelvo a San Juan capítulo 5, donde estuvimos leyendo, San Juan capítulo 5. Bendito sea el Señor. Dice así, entonces dice, Jesús le dijo, levántate tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Qué día reposaban los judíos? El día sábado. Ya. Era un día sábado, donde Jesús hizo el milagro. Jesús le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho, o carga tu cama, para que usted entienda, y ándate a su casa. Y el hombre se levantó, cargó su cama, y fue a su casa, caminando. Escucha. Dice, entonces los judíos, dijeron aquel hombre, al que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. El diablo es diablo. Inmediatamente, utilizó a los judíos, para criticarle al hombre, que por qué carga, ese día su lecho, que era día de reposo. Y que tenían que ver ellos, si el Señor Jesús les ordenó, al Señor se obedece, o no se obedece. O a quien debe obedecerse. Hay que obedecer a Dios, o hay que obedecer al hombre. A Dios se obedece. Sepa eso, usted obedezca a Dios, al hombre no se obedece. Gracias a Dios, que este hombre fue entendido, no lo obedeció al diablo, porque era el diablo. Hoy día es día de reposo, no es lícito, cargar el lecho. Estás pecando. ¿Qué tienes que ver tú? Si Dios me ha dicho, carga tu lecho y anda, y obedezco a Dios. Cuando alguien le critica, usted defiéndase con la palabra. Gloria a Jesús, no sea inútil. Gloria a Jesús, por ahí hay uno, que se ha enfermado, y el vecino le ha dicho, límpiate con un cuy. Y lo ha limpiado con un cuy. Primero me dijo que lo ha limpiado, cuando ha estado inconsciente. No le creo. Aleluya. O de repente sí, o de repente no. Diácono me dice, no, yo no, no he sentido, porque me ha limpiado, cuando estoy inconsciente. Pero su hijo me llamó, me dice, Diácono, mi papá se ha hecho limpiar, más de una vez. Hoy día ha venido, le pregunto, tres veces se ha hecho limpiar. Obedeciendo a quién? A los impíos. Es la limpia del cuy, la limpia con velas o con algo, es una obra diabólica, son obras de brujos, chiceros. Y el que practica esas cosas, son unos cochinos, que a mí me. ¿Me entienden? Eso es lo que es, hay que decirle la verdad. Gloria a Jesús. La gente que practica así, está lleno de demonios. ¿Cómo voy a pensar que la limpia del cuy me va a sanar? Tres veces se ha hecho limpiar. Y viendo que no se sana, ahí recién se lleva a la iglesia para que le oren. Le han orado y se ha sanado. Gloria a Jesús. Mira lo que es el amor de Dios. Si os fuera Dios, ¿qué lo voy a sanar? Sigue, limpiédate con el cuy, lo voy a decir. Sigue creyendo en la brujería, pándate al brujo, ¿en quién has confiado? ¿Qué vienes a molestar acá? Si yo fuera Dios, yo lo voy a decir así. Gracias a Dios, que yo no soy nada. Dios es un Dios grande, en amor y misericordia. Sabiendo que Dios hace milagros, si la mujer vio que su esposo se desmayó por causa de la enfermedad, dejando estar por ahí llamando a los impíos, debía doblar rodillas. Levantaron sus manos, había dicho, Señor, misericordia, no permitas que mi esposo se muera. Y debía reprenderlo al espíritu de enfermedad, porque son demonios. Debía reprenderle al espíritu de muerte, toda enfermedad, dolencia, todo espíritu de enfermedades, salga del cuerpo de mi marido, había dicho. Y si había sanado. Y ambos son cristianos. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Entonces le criticaron ahí, pero el hombre no obedeció. Entonces le dijo, el hombre que dijo, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Por eso que estoy cargando mi lecho. Porque el que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te sanó? La Biblia dice, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El paralítico no sabía quién lo sanó. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Usted sabe quién es el que lo sanó, ¿no? ¿Quién lo sanó al hombre? ¿Quién es el que sana aquí? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre. Por Dios. Si yo sé que Cristo sana, ¿por qué tengo que creer que limpiándome con un cu y me voy a sanar? Tengo que ser bien burro, le llamo a la oficina, ande a mí si me predican. Ay, que Dios, que yo espero la voluntad de Dios, que yo confío en Dios. ¿Y por qué no le dijiste así para limpiar? Aleluya. Ande a mí, si los dos, hoy que agarran el nombre de Dios, que con la ayuda de Dios, que yo confío en Dios, no tomes el nombre de Dios en vano. Así como me hablan de mí, así debe hablarle para limpiar. A su familia que se impía, yo no creo en la limpia del cu y yo confío en Dios. Dios es el que me va a sanar y si Él quiere, y si Él quiere que muera, voy a morir y no hay que tener miedo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Sabe usted que vamos a morir o no? Dios. Vamos a morir. Yo sé que voy a morir y no hay que tenerle miedo a la muerte. gloria a Jesús, porque somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué hay mucha gente que tiene miedo a la muerte? Porque están pecando, y saben que si se mueren, se van al infierno, por eso tienen miedo a morir. Pero para que no tengas miedo a morir, entrega tu vida a Jesús. ¿Me entiendes? Acepta a Cristo como tu único Salvador. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Escucha acá. Entonces el hombre que había sido sanado, no sabía quién lo sanó. Pero usted ya sabe, ¿quién es el que sana? Cristo. Y cuidadito, pues cuando le pregunto, voy a decir, usted pastor, a veces los enfermos, cuando pasan aquí adelante, o para ver, a ver si han entendido, le pregunto, ¿sabes quién es el que sana? Usted pastor, pues me dice. Otros dicen, usted papacito, yo no soy ningún papacito, ya. Aleluya. Yo no sano a nadie, el que sana es Dios. Cuando le preguntan, ¿quién sana? Usted diga, Dios sana. O puede decir, el Señor Jesús sana. ¿Quién vive? Cristo. Cristo. ¿Quién es el que sanó? Otros dicen, la iglesia sana. ¿Usted cree que la iglesia sana? La iglesia no sana. La iglesia ora, para que usted se sane. Ya. Entonces, escuchen. Verso 14. Después le halló Jesús, en el templo, y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no venga, venga alguna cosa. Una vez que estaba sano aquel hombre, se fue al templo. Gloria a Jesús, a servir a Dios, ¿está bien? Usted también recibe un milagro, una sanidad. No solamente se quede ahí, siga congregando. Sea agradecido. Algunos se sanan, ya no regresan. No sea mal agradecido. Este hombre, ¿dónde se sanó? Junto al estanque de agua, que se llamaba Betesda. Ahí se sanó. Otro día, cuando ya estaba sano, ¿a dónde se fue? Al templo, porque era una persona agradecida. Eso hay que hacer, Gloria a Jesús, porque Dios no te va a sanar, para que vivas, siguiendo pecando, no. Dios va a hacer un milagro, en usted, para que usted le sirva a Dios, quien vive. Cristo. Ya, se fue al templo, y ahí lo encontró a Jesús, porque Jesús está ahí, en su casa. El Señor dice, ¿dónde están dos, o tres congregados, en mi nombre? Yo estoy, en medio de, vosotros. ¿Usted cree que Jesús, está aquí, no? Él está aquí, no lo vemos, porque Él está, en espíritu, y en verdad. Hace dos mil años, la gente lo veía, querían tocar, lo tocaban, querían invitarle, un plato de comida, lo invitaban, pero ahora ya no, pues. Hace dos mil años, atrás que Él murió, resucitó, y se fue al cielo, y está sentado, a la diestra de Dios, Padre. Pero está aquí, con nosotros, en espíritu, y en verdad, ya no está en persona, sino en espíritu, en verdad. Aleluya, ¿quién vive? Pero está aquí, con nosotros, porque sé la promesa, y los que le adoran, en espíritu, en verdad, es necesario que le, adoren. Entonces, Jesús, en el templo, le dice, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga, alguna cosa, peor. Ese consejo es para mí, para el hermano, para la hermana, para el visitante, y para toda la gente. Mira, fuiste sanado, no peques más, para que no te venga, cosa peor, entienda. Dios no te va a perdonar, Dios no te va a sanar, para que usted siga pecando, no. Dios te va a sanar, para que usted le sirva. Dios te va a sanar, para que usted predique. Se predica la gente. ¿Por qué la gente cree en la limpia del cuy? ¿Por qué la gente cree en el brujo, en el hechicero? ¿Por qué la gente cree en la limpia de velas? Hay gente que se limpia con velas. ¿Por qué la gente se limpia con alumbre? Porque son ignorantes, que no conocen a Dios. Y a esa gente hay que predicarla, que dejen de hacer esas cosas, porque esas cosas llevan para el infierno. Son prácticas satánicas. ¿Me entienden? Que el diablo ha metido en la mente de la persona, para llevarle al infierno. Gloria a Dios, quien vive. Cristo. El problema es que no predican. En vez de predicar, se dejan que le prediquen. Usted tiene a Dios, los hermanos miembros, usted tiene a Dios, usted predique, le háble a la gente. Yo trato de hablarle a la gente. ¿Alguien me quiere mentir? Le digo, no mientas, la mentira es pecado, la mentira lleva para el infierno. Yo le digo así. Gloria a Jesús. Una vez cuando me fui a sentar la partida de, de mi hija. Gloria al Señor. La, Gloria al Señor, primero teníamos que sacar un certificado, de nacimiento. Gloria al Señor. Y la enfermera que me atendió, estaba llenando la, este, la ficha. Y me pregunta, me dice, es su primera hija, o su segundo hijo, me dice. Lo digo, es el segundo. ¿Cuántos años tiene su primer hijo? Le digo, dos años. Señor, me dice que, muy rápido tiene sus hijos. Ahora, uno debe de cuidarse, basta con un hito, basta. Gloria al Señor, usted tiene que planificar su familia. Lo dije, Señor enfermera. La Biblia dice que los hijos, es una bendición de Dios. Y yo voy a tener mis hijos, lo que Dios quiera que yo lo tenga, no lo que yo quiero. Si el Señor quiere que tenga doce hijos, voy a tener dos hijos. Si quiere más, más. Y la enfermera, no supo qué decirme. Sacó la lengua de la enfermera, y se quedó callada. ¿Quién vive? Cristo. Se le habla, o no dice la Biblia, que la bendición de Dios, es tener nuestros hijos. O no dice así. Así dice, los hijos, es una bendición. yo tengo seis hijos, dos mujeres, y cuatro varones. Y estoy alegre, contento, y me gozo, de haber tenido seis hijos. Gloria al Señor. Uno está colaborando por ahí, hace radio, otro mi hijo toca instrumentos, mira qué maravilla. Gloria a Jesús. Otra, mis hijas, está en el coro, alaba a Dios. la que está dirigiendo, es el coro, señores, es mi hija. Y me gozo, que esté alabando a Dios, que Dios nos ayude, a seguir adelante. ¿Y por qué voy a estar triste? ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. ¿Me está entendiendo? Usted también, también busque a Dios, para que sus hijos, sean una bendición. Ahora, si vives en pecado, vives lejos de Dios, ahí sí van a ser tus hijos, para maldición. Porque se va a ir al mundo, de repente, hasta delincuentes pueden ser, hasta rateros pueden ser. Gloria a Jesús, ahí sí va a ser, para un dolor de cabeza. Pero si usted, Gloria al Señor, lee la Biblia, y hace lo que la Biblia dice, y lo enseña eso a sus hijos, entonces sus hijos, va a ser para bendición. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Se predica. En otra oportunidad, entré a una tienda, Gloria al Señor, dentro, adentro, quería comprarme una gaseosa, ahí como unas seis personas, tomando ahí, emborrachándose con cerveza. Aleluya. ¿Y quién eran? Mis amigos, que antes éramos en el mundo. inmediatamente uno se levantó borracho, por ahí me abrazó, mi amigo me dijo, siéntate acá, vamos a, le vamos a invitar un vasito de cerveza. le digo, no, yo soy evangélico, soy cristiano, y el cristiano no bebe licor, porque eso es pecado. Así le dije, eso es pecado. Gloria al Señor. Y le digo, no era tan borracho, pero ya eran mareados, pero al menos tenía entendimiento. Gloria al Señor. Y voy a orar por ustedes, que Dios tenga misericordia, dejen de hacer esas cosas que están haciendo, y se conviertan al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, y se salve su alma. El hombre lloró, y me dijo, hermano, perdóname, nosotros estamos así, porque somos ignorantes, no conocemos a Dios. ¿Me entiendes? Mira, entendió. Entonces me dijo, no te voy a invitar cerveza, sino que te voy a invitar una gaseosa. Y le dijo, al dueño de la tienda, dele ahí a mi amigo una gaseosa. Y me dio una gaseosa. Pero tengo que hablarla, pues. ¿Qué tal si yo no lo hablaba y nada? Me predicaba, y me engañaba, igual que a ese que le ha limpiado con el cuy. Mira, déjate, te voy a limpiar con el cuy, te voy a sacar el... ¿Qué será, pues? Y el otro tonto, se ha dejado ahí que lo limpien tres veces. Aleluya, que a mí me... Cristo. ¿Por qué digo tonto? Porque solamente un tonto debe de hacer esas cosas. Aleluya, predique los hermanos. El Señor dice que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Acá hay veces el diablo utiliza, vienen a predicarme, andé a mí. Por ahí una mujer, un día golpeando la puerta, que dónde está el pastor, que quiero conversar con el pastor. Aleluya, los hermanos le dijeron no. Aleluya, está ocupado. Entonces, acá lo voy a esperar hasta que salga. Mira, la atrevida, malcriada. Y por ahí estaba, este, Gloria a Jesús, que se daba la vuelta como un perro vago. Aleluya, que a mí ve, tenga cuidado con los falsos profetas. Y de repente, yo inocentemente abro la puerta, inmediatamente corrió, usted es el pastor. Gloria al Señor. Lo digo, no soy pastor, pero soy el dirigente. ¿Alguna cosa, señora? Yo pensaba que quiero oración. No, dice, yo he venido acá. Dios me ha enviado que predique acá. ¿Qué le digo? Quiero que me dé la oportunidad para predicar el día de mañana acá. Yo no sé de dónde diablo ha salido, y cómo lo voy a permitir que predique acá. ¿Quién vive? Cristo. Pero soy una sierva de Dios, vengo desde Lima, me dijo. Aleluya. Le digo, señora, está usted perdiendo su tiempo. Si usted es una sierva de Dios, vaya a predicar por la calle, tanta gente que tenga adulterio, fornicación, vaya a predicarle por ahí a los católicos que necesitan de Cristo, que viene a predicarme acá, si yo tengo a Cristo. Entiende. Y así que váyase, por favor. Aleluya. Y me desafió. Me dijo soberbio, un día vas a dar cuenta a Dios, me dijo. maldición de burro, nunca llega, le dije. Se fue avergonzada por ahí, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. ¿Quiénes son? Falsos profetas. Son atrevidos. ¿Cómo voy a ir a una iglesia a predicar? Yo no estoy yendo por ahí a las iglesias a predicarle al pastor. Dios no se dejaba libre al bedrío. ¿Quieren predicar? Que predique. Cada uno vamos a dar cuenta a Dios. Pero es el diablo. Entonces uno hay que defender su salvación. Hay que predicarle a la gente. Y no dejarse engañar. ¿Quién vive? Y es su nombre. Entonces acá el Señor le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa. Peor. Usted que viene a este lugar, el Señor le sana. Dios hace un milagro con usted. Tenga cuidado, no peques. Por acá hay un hermano, hoy día se acerca a la oficina, por ahí con lágrimas en sus ojos, diácono, dice, ore por mi papá. No tiene entendimiento. Viene acá la iglesia a tiempo, dice, cada vez que se enferma, viene, le oran, se sana. Una vez que está sano, se va a hacer borracha. Gloria a Jesús, borracha, anda por ahí. No te emborraches, la borrachera es un terrible pecado. En cualquier momento, se acaba tu gracia, y vas a morir borracho. ¿Y a dónde van los borrachos? Apocalipsis 21, 8, dice, los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y de ahí se le ha tomado, no sé, una botella de cañazo, no sé qué, y le ha venido, pues, una hemorragia que la familia ha tenido que llevarlo de urgente al hospital. Y el otro, que se le acababa su sangre y borracho disbarriendo. Déjeme que me muera. Y si quieres, me entierras y no, y déjeme ahí, pero déjeme que me muera. Borracho. Y la hermana le habla de las cosas de Dios, al borracho no se le habla. ¿Me entienden? No sé, a la persona no se le, a cualquier persona no se le habla la palabra, hay que verla. Le predica, y el borracho habla tontería, es que está borracho. Aleluya. Vayan a traer al doctor que me ponga una ampolla y una vez que me muera, es que está borracho. Aleluya. Ahí la hija que es miembro debe tener paciencia con su papá. Debe predicarla cuando está sano, para que entiendan. Porque ella está de borracho, puede blasfemar, puede hablar mal. Aleluya. ¿Quién vive? Después ya lo han llevado sus hijos al hospital. El hospital creo que allá ha despertado, ya le iba pasando a la borrachera. El doctor le ha dicho, vayan a comprar dos ampollas para ponerle una inyección. Y ahí ya no decía, de una vez que me muera, no. Hijos, no lo dejen al doctor que me ponga porque mi cuerpo está lleno de alcohol, me van a poner la ampolla y me voy a morir. Entonces, como hace un momento decía, que le dijen que se muera ahí. Es que estaba borracho, ¿quién vive? Ahora su Biblia. Ahora su Biblia. En Proverbios capítulo 23, verso 31. Aleluya. A veces el borracho, a veces me da risa, porque habla cosas que no debe hablar. Y a veces me da pena, porque si se muere así, ¿a dónde va? a la condenación. Proverbios capítulo 23. Aleluya. A veces, escuche usted que le gusta emborracharse. Proverbios capítulo 23, en el versos, este, 30 en adelante. O verso 29. Escuche. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ahí? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? ¿Para que los que se detienen mucho en el vino? ¿Para que los que van buscando la mistura? No vi, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más el fin como serpiente morderá y con, como áspide dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. ¿Han escuchado? El borracho el borracho es así, el borracho es así, ¿qué mirará? Dice, mira cosas extrañas, el diablo le pone visiones, aleluya, ¿quién vive? Sí, yo. Tu corazón hablará perversidades, el borracho se vuelve bien malcriado, habla lo que le llega a la boca y la hermana a su papá que está borracho le predica y el borracho le dice, déjame que me muera, si quieres me entierras, pues si no, ahí me dejas, estaba borracho. Aleluya, ¿quién vive? Cristo. Pero pasó la borrachera, ya no quería morirse, ahí estaba pidiendo auxilio, sacó esto lo que les hace licor, entonces dice, sigo leyendo un poquito más, será como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un masterelo, será como el que yace en medio del mar, está de allá para acá, el mar no está tranquilo, el mar se va y viene, el borracho así está, ¿me entienden? O camina tranquilo el borracho, el borracho que no pueden caminar, están mareados, a veces se caen, se levantan, por ahí un día había una pareja, hombre y mujer borrachos por los baños de los incas, el hombre lo agarraba, su mujer lo levantaba, párate China, los dos estaban borrachos, se paraban, de nariz iban los dos, después se ponían a llorar ahí, llore y llore, después dejaban de llorar otra vez, la mujer párate Cholo y agarraba la botella, daban pena, bendito sea Dios, ¿qué se harían? y así estaban ahí, gloria, mira lo que les hace el diablo, es el enemigo, ¿cómo voy a gastar mi dinero pues en vanidades? ya lo vamos a ver con la Biblia que dice, entonces escucha acá que dice, mea este y dirá me hirieron más no me dolió, me azotaron más no lo sentí, el borracho así le dan su látigo, no va a sentir, se cae, así se quede herido, no le duele porque está mareado, gloria a Jesús quien vive, a su nombre, dirá me hirieron más no me dolió, me azotaron más no lo sentí, hay gente que de sano no pelea, de sano bien amable, ¿me entienden? de sano no quiere pelear pero cuando se emborracha ahí si es bien pelear y está por ahí ofreciendo pelear, aleluya quien vive, dice cuando despertare gloria al Señor aún lo volveré a buscar bendito sea Dios quien vive el problema cuando despierta lo deja la borrachera ahí está lamentando va a echar menos su dinero nada de repente por ahí hasta sus cosas lo habrá perdido ahí está lamentando el borracho es así que tuve porque me fui con los amigos aleluya que lo que tuviste el diablo te llevó a la cantina para que veas esas cosas y por qué porque tú no respetas a Dios porque vives en la ignorancia pero el Señor ha venido para perdonarte arrepiéntete y ya no te emborraches más y vas a ser un hijo de Dios el doctor sabes que le ha dicho ahí al amigo y está por acá creo que escuchándome no tomes licor te tomas otra vez te emborrachas te vas a morir y nadie te puede salvar porque no si que tiene en el cuerpo entienden y es así y ese doctor puede hacer que esté hablando de parte de Dios y así que no te emborraches mi amigo te vuelves a emborrachar te va a venir la muerte y vas a terminar en el infierno gloria a Jesús quien vive y a su nombre a ver quien puede leer en Abacú capítulo 2 verso 5 que es lo que es el borracho Abacú capítulo 2 versos 5 aleluya a ver encontraron Abacú 2 5 hay lo que demora en oigas ese señal que no está leyendo la Biblia y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el Seúl su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y junto para sí todos los pueblos hay que escuchar el que es dado al vino el que es borracho se vuelve traicionero hasta contra su propia familia se puede levantar hay borrachos que cuando ya no tienen para beber hasta sus cosas lo han vendido por ahí una vecina gloria a Jesús se descuida a su esposo que le gusta emborracharse sacando el televisor a venderlo para dónde para sacar dinero para llevarse a la cantina para seguir viviendo traicionero es hombre soberbio amigo amiga no se emborrachen muchos cajamarquinos que les gusta emborracharse hombres y mujeres aleluya arrepiéntete Cristo le ama quien vive y a su nombre aleluya dice que no se sacia es como el seol que nunca dice basta usted cree que el borracho se sacia no si es posible va 8 10 15 10 tome tome sino que el borracho deja tomar porque ya no tiene dinero pero si tuviera dinero no dice se emborracha cuántos días nunca dice basta primero dice vamos a pedirnos un par de cervezas un parcito no me dice termina ese parcito otro parcito pues una caja otra caja otra caja aleluya y cuántos se emborrachaban acá uno por acá de borracho hasta acá se lo mata su tío aleluya quien vive y a su nombre gracias a Dios que Dios tuvo misericordia a tiempo aleluya se quedó ciego no veía aleluya tenía que utilizar lentes de contacto no veía se quedó ciego y ni aún con todo creo que veía bien y un día llegó acá hasta en short creo que vino porque además era deportista aparte borracho era deportista escuchó la palabra de Dios creyó se dio cuenta que estaba mal y estaba bien mal dice que una vez se emborrachó hasta lo agarró a golpes a su mujer y a su mamá los golpeó borracho y golpeando a su mamá y a su mujer después le dijo al diablo mátate y estaba yéndose a matarse estaba yéndose a matarse ¿me entiendes? es el borracho y no se mató porque Dios lo utilizó a un niñito que tiene y se agarró de su pantalón le dijo papá ¿a dónde te vas? papá ¿a dónde te vas? Dios lo utilizó al niño y le dio pena a su niño y ya no se fue llega acá a la iglesia se arrepintió nunca más volvió a emborracharse se bautizó ahora es diácono predica la palabra de Dios y Dios lo utiliza grandemente ¿se da cuenta cómo Dios cambia? aleluya ahora ya no golpea a su esposa sino lo ama tiene sus hijos vela por sus hijos vela por su familia le predica a su familia le predica a sus hermanos para eso Dios nos perdona aleluya ¿quién vive? a su nombre y a su nombre la hija me dice diácono yo oro a mi papá lo aconsejo él ya conoce me dice que cosa es buena y que cosa es mala claro que no va a saber si viene acá a la iglesia cada vez que está enferma él viene acá a la iglesia le oramos se sana pero vuelta vuelve a su pecado el Señor dice no seas como el perro que vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en él si en la segunda de Pedro capítulo 2 19 o 20 creo que a ver quién puede leer 2 22 ahí léalo ¿quién puede leer segunda de Pedro 2 22 o el 21 también léalo aleluya amén porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo hay escuchado mejores dicen no hubieras conocido el santo mandamiento de Dios no hubieras conocido el evangelio que conociendo volverse atrás como el perro vuelve a su vomito ya vomitaste tu pecado déjalo ve como lo vas a volver a recoger o como la puerca lavada a revolcarse en el cielo ¿quién es la puerca? el chancho es el puerco la chancha es la puerca no seas como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo aleluya al entrar nomás usted por las puertas al escuchar la palabra Dios ya te limpió te perdonó tus pecados ¿me entienden? estabas enfermo los hermanos oraron el Señor te sanó y te perdonó porque junto con la sanidad va el perdón en la Biblia encontramos una mujer que sufría 12 años con flujo de sangre la mujer se fue a tocarle a Jesús y Jesús le dijo alguien me ha tocado la mujer viendo que no quedó oculta se fue y se postró delante de Jesús le declaró por qué causa le había tocado le dijo Señor yo padecía 12 años con flujo de sangre había gastado mi dinero todo cuanto tenía los médicos y nadie me pudo sanar pero dije si tan solamente tocar el manto de Jesús quedaré sana Señor Jesús le dijo toqué tu manto y estoy sana y Jesús le dijo hija tu fe te ha salvado no solamente le dijo la sanidad le confirmó su salvación en San Lucas capítulo 5 nos habla de un paralítico que le descolgaron delante de él cuando estaba predicando y Jesús al verlo le dijo tus pecados te son perdonados me entienden sepa usted que viene a este lugar y para que Dios te perdona para que Dios te limpia para que le sirvas pero no para que otra vez regreses afuera a pecar no no haga eso quien vive Cristo y a su nombre su hija me dice diácono yo oro por mi papá pero no cambio escuchen no todos somos de salvación ya el que no se va a salvar mas ya le hables con lágrimas mas ya te arrodillas en su delante y le clames no peques por favor no te va a obedecer porque no todos somos de salvación sepa usted entienda eso la Biblia nos habla vamos a ver con la Biblia Zacarías a ver otro que quiera leer Zacarías capítulo 13 verso 9 Zacarías está antes de Malaquías gloria al Señor Zacarías capítulo 13 verso 9 hay quien quiere leer ya el 8 también ya leen el 8 entonces también y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán mas la tercera quedará en ella y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios hay escuchado todos no nos vamos a salvar Dios quiere que todos nos arrepintamos es el anhelo de Dios pero no se van a salvar todos dice acá acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera más la tercera quedará en en ella cuál se va a salvar la tercera parte es como si usted cortara una naranja lo haciera tres divisiones en tres partes una se va a salvar y dos se van a perder o para que usted entienda de cada tres personas se va a salvar uno dos se van a perder en otro pasaje dice la Biblia más son los que se pierden pocos son los que se salvan aleluya quien vive y en el verso 9 que dice y meteré en el fuego a la tercera parte o sea que esa tercera parte que se salva lo va a meter el Señor en el fuego y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro aquel hermano hermana que se va a salvar va a ser probado como el oro y que cosa nos va a probar la fe ese hermano no pasó la prueba con su esposa ellos estaban siendo probados lo cogió una enfermedad su esposo estaban siendo probados y en la prueba llamaron a un limpiador con cuy no soportaron aleluya quien vive ellos debían soportar debían reprenderla dice y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro el invocará mi nombre y yo lo oiré y diré pueblo mío el dirá Jehová es mi Dios aquel que se salva va a orar a Dios y Dios lo va a oír y lo va a responder es el que se salva aquí oramos a Dios o no oramos aquí oramos a Dios y Dios nos escucha por eso que creemos que estamos cambiando la vida eterna dice el invocará mi nombre y yo lo oiré diré pueblo mío y el dirá Jehová es mi Dios el pueblo de Dios dirá pueblo mío y el pueblo que dirá Jehová es mi mi Dios a ver diga a todos Jehová es mi Dios a ver todos Jehová es mi Dios Jehová es mi Dios ya Él es el Dios vivo me estoy escuchando a ver que decía el salmista David salmos 23 salmos 23 aleluya que bonito está la palabra de Dios gloria al Señor salmos capítulo 23 encontraron dice Jehová Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares delicados pastos me hará descansar juntos agua de reposo me pastoreará David decía Jehová es mi pastor aleluya en lugares delicados pastos me hará descansar y junto agua de reposo me pastoreará deje que Dios le pastoree conviértase a Jesucristo amado visitante para que usted diga Jehová es mi pastor aleluya entrega tu vida va a haber bautismo el 22 de septiembre aleluya si usted pertenece a la tercera parte que se va a salvar usted se va a bautizar pero si usted no es de salvación mas se te rueguen no te vas a bautizar que no eres de salvación aleluya quien vive ya pero diácono pero estoy aquí claro también Judas estaba dentro de los apóstoles o no no estaba dentro de los apóstoles ahí estaba dentro del apostolado y que dijo Jesús ahora vamos a ver con la Biblia San Juan capítulo 6 aleluya San Juan capítulo 6 a ver lo van a leer San Juan capítulo 6 ahora su Biblia gloria al Señor en el verso 70 a ver quien quiere leer San Juan capítulo 6 verso 70 a otro que quiera leer por ahí de repente un católico a ver algún visitante aníme se lea la Biblia para que usted también aprenda las cosas a Dios conviértase bautice si va a ser un predicador algún visitante quiere leer por ahí no anímese gánese la bendición de Dios aleluya aleluya a ver algún miembro quiere leer aleluya otro 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 se está en desobediencia por ahí atrás de ahí micrófono Jesús le respondió no se he escogido yo a vosotros los dos y uno de vosotros es diablo es diablo hablando de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce hay escuchado escucharon si dice Jesús le respondió no os he escogido vosotros doce y uno de vosotros es diablo dice hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce o sea que Judas aleluya no pertenece al no pertenecía a la tercera parte que se iba a salvar gloria a Jesús quien vive estaba él pertenece al otro lado porque él estaba destinado para perderse hay gente que está destinado para la perdición y ese que está destinado para la perdición ese no va a obedecer puede estar en la iglesia pero está pecando puede estar alabando a Dios hasta puede predicar porque Judas predicó puede hacer milagros en el nombre de Jesús yo creo que Judas de repente oró por ahí a la gente y se sanó pero finalmente se perdió aleluya quien vive y a su nombre y a su nombre primera de Pedro capítulo 2 versos 8 hay quien puede leer primera de Pedro capítulo 2 versos 8 aleluya después de Santiago está Pedro primera de Pedro capítulo 2 versos 8 a ver nadie dice y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados el que se va a perder va a encontrar tropiezo en el evangelio el que está destinado para irse para el infierno juntamente con el diablo va a encontrar tropiezo en el evangelio va a tener tropiezo en Jesús por eso hay que mucha gente que habla mal del evangelio me entienden quien vive Cristo los judíos los judíos tropezaron en Jesús si o no tropezaron porque no son de salvación aleluya dice que Jesús es piedra de tropiezo roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes son desobedientes no pueden obedecer aleluya a lo cual fueron también destinados están destinados aleluya si quiere otro pasaje Judas 1 4 ahí vamos a Judas gloria al Señor Judas en el verso 4 escuchen porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para la condenación hay gente que está destinado para condenarse usted que está aquí pida misericordia y obedezca mira va a haber bautismo obedece bautízate cuando la persona oye la palabra y la obedece ese está destinado para vida eterna así como hay gente que está destinado para perderse hay gente que está destinado para ser salvo ya lo vamos a hacer con la biblia aquí estamos viendo de los que son destinados para la perdición porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano a nuestro señor jesucristo me entiende que han convertido el evangelio en que cosa en libertinaje hay gente que le gusta vivir en una vida en libertinaje quiere que que le dejen estar en la iglesia alabando a dios y después están pecando a dios gloria a dios se da cuenta y el que hace esas cosas están destinados para irse a la perdición a la condenación eterna tengan cuidado por eso hay que escuchar la palabra y obedecerla quien vive y a su nombre ahora vamos a san juan no san mateo capítulo veinticinco versos treinta y tres y treinta y cuatro verle ahí los que son salvos también están destinados para ser salvos san mateo capítulo veinticinco versos treinta y tres y treinta y cuatro ve quien quiere leer aleluya cualquiera puede leer gloria a dios y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundición del mundo hay escuchado dice que un día dios va a apartar a las ovejas de los cabritos o a los cabritos de las ovejas a los a las ovejas lo va a poner a su derecha y a los cabritos a la izquierda ahorita acá no podemos saber quién es cabrito quién es oveja yo no puedo saber pero Dios sí lo sabe pero un día Dios lo va a apartar tú eres cabrito a la izquierda tú eres oveja a la derecha a los de la derecha que lo va a decir venid a mí benditos que más lo va a decir venid a mí benditos entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo venid benditos de mi padre heredad el reino de Dios que está preparado desde antes de la fundación del mundo desde antes ya está preparado quien va a ser salvo y quien no va a ser salvo por eso usted no se preocupe no se preocupe ore por su papá que Dios haga su voluntad que si es de salvación Dios va a hacer algo para que se repite y se salve pero si es de perdición se va a perder se va a perder pero usted que ha creído no se pierda sálvese David tuvo muchos hijos y era un siervo de Dios y uno se levantó contra contra él sabe quien estoy hablando de Absalón me entienden y se levantó con un ejército para hacerle guerra a su padre y él quería matarlo a su padre para subir al trono y gobernar a Israel su hijo ese se perdió gloria al señor que le pasó en la guerra salió perdiendo el ejército de David prevaleció y él al verse derrotado agarró estaba montado en la mula y la mula entró por dentro los árboles y él quedó trabado del cuello en la rama de los árboles entre el cielo y la tierra y ahí lo encontró un general del ejército de David no si como se llamaba Joab creo y lo agarró lo traspasó con una espada lo mató me entienden se da cuenta se murió en pleno pecado gloria a Dios quien vive a su nombre ya entonces eso también sepa usted pues eso debe saber gloria sino que los hermanos a veces cometen errores porque porque no leen la biblia pero el pastor siempre habla siempre habla que dos terceras partes se van a perder una parte se va a salvar y y ese que se va a salvar dice la va a probar con fuego como se prueba al oro ya así que usted que por ello siempre hablo de las pruebas en la prueba los hermanos hay que tener paciencia y esperar en Dios en la prueba hay que orar para poder soportar me entienden ese es igualito que en la escuela el profesor toma una prueba y quien es el que pasa de grado el que aprueba y ese que aprueba porque aprobó porque es un niño que se esfuerza a estudiar se preocupa por sus estudios el otro que se sacó mala nota es porque anda vagando no toma nada no tiene interés por su estudio a él no se le importa nada por ahí estaba conversando con un doctor que trabaja en el hospital Simón Bolívar aleluya es mi amigo y él es profesor y me dice sabe que pastor me dice no diácono me sabe que ha pasado hoy día hay tenido examen 140 alumnos hay tenido que dar darle su examen a 140 alumnos estaba riendo me sabes cuántos han aprobado ninguno todos jalados y por qué me dice porque no han estudiado se confiaron dice ahorita como la ciencia gloria a las redes sociales entran al internet dicen y lo han bajado el examen el primer examen y cuando el profesor tomó la prueba tomó el examen todos sacaron bueno por qué porque lo habían bajado el examen y él pensaba que porque ya viene examen preparados dice para tal curso para tal área viene su examen preparadito está en el internet y la mayoría de profesores como también son perezosos bajan el examen y le dan a los alumnos ya lo han adelantado ya entonces sacaron todo este buena nota no había ninguno desaprobado y entonces como ya sabían cómo era el primer examen pensaban que el segundo examen era igualito y dice el profesor todos eran relajados por ahí les decían que estudien nada eso allá ahora lo voy a preparar el examen me voy a quedar unas cuantas horas por la noche y yo mismo lo voy a preparar su examen y lo preparó por eso 140 dieron examen y los 140 desaprobados ahora dice todo tristes no se preocupen que dice el profesor no se preocupen todos están desaprobados profesor queremos que nos dé otro examen recuperación no le dice ya se acabó eso acá no hay recuperación no voy a perder yo mi tiempo por las puras yo también trabajo no tengo tiempo para aprobar otro preparar otro examen yo les dije que estudien y los alumnos se han puesto tristes porque porque no obedecieron su profesor le dijo va a haber examen estudien lean sus libros lean sus clases pero nada acá también le hablo a la gente prepárese la vení señor está la puerta nada le digo el que se salva va a ser probado así como el oro que es probado con fuego así también Dios va a probar nuestra fe y el que aprueba ese va a pertenecer al pueblo de Dios ese que se salva va a clamar a Dios y Dios lo va a escuchar Dios le va a decir pueblo mío y el pueblo va a decir Jehová es mi Dios aplauso contento para Jesús Gloria a Dios Aleluya que el Señor lo bendiga póngase de pie ahí no más preocúpese por su salvación bautícese el 22 de septiembre bautismo en las aguas levante su mano oremos al Señor Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Señor mi Dios ten misericordia tenga piedad Dios mío tena compasión Dios mío ayúdame a hacer tu voluntad tu palabra no regrese vacía Señor salva en el nombre de Jesús acto al diablo hecho fuera los demonios en el nombre de Jesús Nazaré salga diablo sal demonio suelta las al diablo en el nombre de Jesús amén aleluya cuantos quieren ser salvos aleluya dos partes se van a perder una tercera parte se va a salvar Dios quiera que usted pertenezca a la tercera parte pero para eso obedezca hay cuantos quieren voluntariamente aceptar a Cristo como su único salvador levante levante su mano tú el que quiere arrepentirse de su pecado levante su mano para hacer una oración por usted Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga por acá por los hermanos Dios le bendiga Dios le bendiga voy a orar voy a orar por todos para no hacer mucho tiempo levante su mano día juntos conmigo Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados mis ofensas mis rebeliones lava Señor mi cuerpo mi alma mi espíritu yo reconozco que soy pecador perdóname Señor ilumina mi mente mi corazón para entender y comprender tu palabra Dios mío ayúdame a obedecer ayúdame a ser obediente a tu palabra y escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame salva mi alma ten misericordia apártame de todo pecado no permitas que vaya a volver como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno no permitas que me acontezca eso ayúdame a seguir adelante y dejar el pecado como basura utiliza mi boca para predicar tu palabra utiliza mi boca para defenderme del enemigo con tu palabra gracias Señor líbrame del engaño líbrame de la mentira de Satanás gracias Señor amén y amén Señor Jesús aplauso contento para Jesús gracias 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 Gracias.